Bienvenido a un nuevo programa de Alfombra Roja. Si unimos dos grandes disciplinas artísticas podemos obtener un grandísimo resultado. Hoy vamos a viajar en el tiempo a comienzos de los años 50 para hablar de una de las películas más importantes de la historia del cine que consiguió mezclar por una parte la cinematografía y por otra el teatro. Se basaron en un grandísimo texto teatral para grabar lo que parecía una función de teatro directamente grabada para la gran pantalla, todo ello mezclado con las actuaciones de un grandísimo elenco y aderezado con esa magia que sólo podía imbuirle Hollywood. El resultado fue un producto altamente aplaudido tanto por público como por crítica. Hoy vamos a hablar sobre locura y sensatez, sobre sueños y realidad y cómo a través de una pasión puede llegarse a un terrible y triste final. Hoy en Alfombra Roja, un tranvía y amado deseo. En el año 1951 se estrenaba esta película basada en la obra de teatro del mismo título creada por el famoso dramaturgo Tennessee Williams, conocido por obras como El zoo de cristal, La noche de la iguana o La gata sobre el tejado de zinc. Tras las cámaras se contaba con el famoso director Elia Kazan, conocido por películas como Al este del Edén, Esplendor en la hierba o Viva Zapata. Un tranvía y amado deseo cuenta la historia de Blanche Dubois, una chica del sur que acude a Nueva Orleans para visitar a su hermana Estela, que se ha casado con Stanley Kowalski, un obrero rudo, sin educación y sin modales. El choque entre estas dos personalidades tan diferentes, la dulce y refinada de Blanche y la burda y soez de Stanley, hará que la pasión estalle entre ambos y el frágil equilibrio mental de Blanche salte por los aires para desembocar en un dramático final. Los papeles principales corrieron a cargo de Vivian Leigh como Blanche Dubois, famosa por sus películas Ana Karenina, El puente de Waterloo o Lo que el viento se llevó. Y como Stanley Kowalski, vemos a Marlon Brando, famoso también por películas como El padrino, El último tango en París o Superman. Junto a ellos, tenemos a grandes secundarios como Kim Hunter, famosa por aparecer en la saga del Planeta de los Simios, y Karl Malden, conocido por su interpretación en La ley del silencio. Ya que la trama se desarrolla en Nueva Orleans, la banda sonora original se compuso sobre una base jazzística. Era la primera vez que el jazz se utilizaba como acompañamiento musical en una película. Esto vino muy bien para asentar al público dentro del lugar donde se desarrollaba la acción, en Luisiana, y también para dar ese ambiente sensual y acalorado que requería que la trama se desarrollase dentro de un apartamento minúsculo y destartalado en una ciudad tan calurosa como Nueva Orleans. La primera vez que vemos a Blanche, ella surge de una nube de humo proveniente del tranvía, pero que ya esa imagen nos muestra cómo es ese personaje, cómo aparece de una especie de sueño para darse de bruces contra la fría realidad. Ha aparecido en Nueva Orleans, una ciudad desenfrenada cuyas luces, ruidos y gritos directamente la están atacando. Ella se siente cohibida por tanto jaleo ya que proviene del campo, y ahí vemos ese choque entre los dos mundos, del que proviene y con el que se encuentra. Blanche es una mujer que ya ha dejado atrás la juventud, pero que ella se aferra a su pasado y al modo en que ha sido criada para seguir viviendo el mismo modo de vida que ella es el único que conoce. También vemos desde muy pronto, desde las primeras escenas, cómo el tabaco y el alcohol han hecho mella en ella. Quizá sea un modo de escape de toda la historia y el dolor que vienen de su pasado, pero ya nos muestra esa personalidad altamente desequilibrada desde los primeros planos. Uno de los pequeños pecadillos que tiene Blanche es la vanidad. Ella se sigue considerando una beldad del sur y actúa en consecuencia con sus vestidos, con sus perfumes, bañándose cada dos por tres en la película para dar esa imagen de hermosa chica del sur que está completamente en contraposición con la vida de la ciudad. En cuanto conoce a su cuñado, queda patente esa atracción que sienten ambos el uno por el otro, pero que está indefectiblemente marcada por las diferencias de los dos personajes. Esto también queda muy claro en la película por la diferente interpretación de cada uno de los actores. Vivian Lear provenía del teatro de Londres y Marlon Brando es el mítico exponente del método Stanislaski del Actors Studio. Así que, igual que sus personajes, estos dos actores se enfrentan como dos trenes hasta colisionar y ofrecer esa diferencia de cada uno de ellos. Frente a la absoluta poca educación que tiene Stanley Kowalski, Blanche se nos muestra como una chica muy culta. Ella ha sido profesora y en sus conversaciones deja siempre patente que conoce a los clásicos. Va nombrando a Edgar Allan Poe, va nombrando a Elizabeth Barrett Browning y también a la Dama de las Camelias de Alejandro Dumas, hijo. Así que vemos esos dos mundos completamente diferenciados, pero que confluyen en esa pasión arrebatadora. Aunque a Blanche le atrae su cuñado, sí que ella busca otro tipo de hombre. De allí que aparezca Mitch y le vea como una especie de tabla de salvación, ya que, como ella dice, es completamente diferente al resto, ya que sí que tiene una cierta base, no ya cultural, pero sí de educación. Así que le ve como una especie de último tranvía a seguir, pero que con esa pasión que siente por su cuñado quedaba claro desde un principio que la relación Blanche-Mitch no podía terminar de buena manera. Uno de los temas que trata la película es el de la violencia, tanto física como moral. En el terreno físico observamos a Marlon Brando, que es una auténtica fiera capaz de romper su casa, de destrozar elementos y de pegar a su mujer. Pero también está la violencia moral, que quizás se vea más aterradamente, pero que queda clara en cada una de las secuencias de la película, ya que siempre mantiene esa supremacía del hombre con respecto a la mujer, siempre las tiene a ellas apartadas en un rincón con la cabeza agacha, mientras él se dedica a beber, a jugar con los amigos o a salir por ahí. Aunque está claro que quiere a su mujer y ella le quiere a él, también queda patente a lo largo del film que él siempre se considera por encima de ella. Él tiene también una especie de trauma o de pique, de que siempre le están llamando polaco por su apellido, pero él insiste mucho en que es norteamericano, en que él es un hombre blanco que se ha hecho a sí mismo y que gracias a él viven, aunque estén habitando ese pequeño apartamento que realmente es como si fuese una cuadra. Ese apartamento en el que viven los Kowalski parece hasta que resumase sudor por sus paredes. Está ideado de esa forma en que cause claustrofobia al público, que cada vez se vaya viendo más pequeño y que esa calor intrínseca de Nueva Orleans se vea incluso en el decorado. Como esas paredes parece que aumentan esa sensación de calor, de deseo que tienen los personajes para transmitirlos al público. Todos ellos están cautivados por el deseo y eso tendrá esas fatales consecuencias. Está claro que Estela y Stanley están dominados sexualmente el uno al otro. Aunque tienen sus peleas y Estela va al piso de arriba con sus vecinos para huir de los malos tratos de Stanley, en el momento en que él le pide perdón, ella baja, pero baja además de una forma muy sexual, muy atraída y dominada completamente por su marido. De igual modo, Stanley está dominado por su mujer, ya que aunque son muy diferentes, ella también, pues en el terreno amoroso y sexual, le tiene dominado. Blanche y su hermana Estela son muy diferentes entre sí. Ambas han sido criadas en el mismo sitio y de la misma manera, pero parece como que una se habitua a la vida de Nueva Orleans y la otra no hay manera de que se acostumbre. Estela digamos que es más sensata. Ella ha encontrado al amor de su vida, ha hecho su vida en Nueva Orleans y se ha acostumbrado a ese modo de vivir. Pero Blanche, desde el primer momento, deja claro que ella jamás se acostumbrará a ese modo de vida. Nunca entenderá por qué su cuñado tiene dominada a su hermana y cómo ella se deja hacer por él. Ella viene de una gran mansión sureña y para ella es impensable el vivir en ese cuchitril y de ese modo de vida con gente burda, soez, sucia y que no tiene nada que ver con el modo en que ellas han sido criadas. Ese tema de la sexualidad del film queda también colocado en el punto de mira de la censura. Había algunas frases que fueron retiradas del metraje original en España y que ahora muchos años después pueden verse o bien doblados por otros actores que se nota la diferencia ya que no son los originales o en versión original subtitulada. Pero han tenido que pasar todos estos años para que podamos ver el montaje del director, ya que había unos ciertos temas que la censura quería prohibir y que no querían mostrar esa tensión sexual entre los protagonistas y que quedase un poco más difuminada, aunque personalmente creo que no lo consiguen del todo, ya que esa sensación queda patente desde el minuto uno. Blanche siempre tiene esa pátina sutil de belleza y alegría para endulzar la vida de los demás. Como ella dice desde el principio, solo pretende mostrar el lado bueno a su hermana, a su cuñado, a sus amigos para borrar ese horror que ya proviene de su pasado y que si tiene para ello que utilizar unas pequeñas mentiras, se lo perdonamos ya que es un modo de mostrar solamente el lado bueno. Ella proviene de la mansión Belred que ya la han perdido por ese modo de vida que tras tanta muerte, tras tanta tristeza han acabado conduciendo a la pobre muchacha a esa vorágine de destrucción. Blanche solo quiere estar rodeada de belleza, así que es perfectamente comprensible, como comprobamos con el devenir de la película, que ella haya terminado acostándose con chicos jóvenes, ya que ellos representan esa bondad, esa belleza, esa inocencia que la muchacha ha perdido y que cree que con el paso del tiempo va a ir provocando mucha más destrucción en su vida. Así que no lo vemos tanto como un pecado, sino como una especie de evasión de la cruda realidad que la acecha en el presente. Es por ese motivo que es doblemente triste y cruel la traición de Mitch hacia Blanche, ya que, aun a sabiendas de esa debilidad mental de ella y de esa bondad intrínseca, la repudia como esposa, pero no como amante. Así que Blanche se ve cruelmente ultrajada, ya que a Mitch no le importa acostarse con ella, acusándola de que ella ha estado en la cama con muchos, pero no la quiere como esposa, ya que no sería pura, no sería esa beldad idealizada que quiere presentar a su madre. Hay un capino en la película que puede recorrerse en las dos direcciones. Y es nada más empezar el film, Blanche dice que para llegar allí a donde vive su hermana tiene que coger un tranvía llamado deseo y después transbordar en otro llamado cementerio. Vemos el deseo y la muerte como pilares fundamentales de la trama. Si bien es cierto que a través del deseo que Blanche siente por Stanley termina en la muerte no física, pero sí psíquica de su personaje, también lo podemos entender como un viaje a la inversa. Ella proviene de la muerte como simbología de esa pérdida de su plantación y de su modo de vida del antiguo sur, que ya venía ella sufriendo con las muertes de sus padres y de todos sus familiares y de todo ese modo de vida, y va a parar al deseo que tiene por su cuñado. La muerte, como ella dice, es lo contrario al deseo, ya que ella contrapone el estar muerto, el no poder sentir nada, con ese arrebato pasional que es el que marca su vida. Y hacia el final de la película, cuando vemos a esa vendedora de flores que parece que va gimiendo lastimeramente flores para los muertos, coronas para los muertos, y de esa especie de áurea tétrica que ya parece que nos va metiendo a todo el público en la muerte, la mente de Blanche queda ya absolutamente trastornada porque ve que no puede escapar de esa muerte física y mental de la que lleva huyendo durante tantos y tantos años. Vemos que el personaje de Blanche Dubois pasa toda la película bañándose muy a menudo. Ese es un claro signo de la esquizofrenia, esa especie de deseo que tienen los enfermos de lavarse continuamente, de estar limpios, porque en su mente no tienen otra cosa que suciedad, que voces que escuchan, que esa muerte latente que parece que les persigue allá donde vayan. Pero desde luego, el golpe de efecto final que termina destruyendo la poca sensatez mental que tenía Blanche es la violación que le realiza Marlon Brando, el personaje de Stanley Kowalski. Ella no puede comprender que a pesar de ese deseo, esa atracción que tenía por él, él termine destruyéndola físicamente con esa violación. Al final no es un acto de amor, sino un acto de poder, de quedar por encima de ella. Así que ella no lo puede soportar y sobre todo no puede entender esa situación de que su hermana no la defienda, ya que como Estela dice, no podría creer a Blanche y seguir estando con el marido. Así que Estela pone en una balanza a su hermana y su matrimonio y lamentablemente se queda con Stanley. Cuando vienen el doctor y la enfermera a llevarse a Blanche al sanatorio mental, tenemos una de las frases más famosas de la historia del cine y es aquella en la que Blanche mirando al doctor le dice, siempre he confiado en la bondad de los desconocidos. Así que vemos también otra muestra más de esa bondad que tiene Blanche, de ese sentimiento de inferioridad que depende de todos los demás para poder sobrellevar su vida y seguir viviendo tal y como ella conoce y se ha criado y el poder sobrevivir y seguir superando los problemas y todas esas barreras que se va encontrando en su vida. Un tranvía llamado Deseo fue ampliamente premiada, pero también es cierto que la película es muy reconocida por Marlon Brando ya que apareció y rumpió más bien en Hollywood con ese nuevo modo de actuar, el del Actors Studio, pero Marlon Brando no fue premiado con el Oscar. En cambio todos los demás actores sí. Vivian Leigh ganó al de mejor actriz, Kim Hunter al de mejor actriz de reparto y Carl Malden al de mejor actor de reparto. Marlon Brando estaba nominado como mejor actor, pero el premio recayó finalmente en Humphrey Bogart por su interpretación en La reina de África. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que lo hayas disfrutado y como siempre dale me gusta, coméntalo, suscríbete al canal y pásalo a todos tus contactos. Nos vemos la próxima semana aquí en Alfombra Roja.